voy a esperar a que se se crea mascarilla pero voy a grabar así si voy a grabar así hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal si eres nuevo por aquí mi nombre es Maricé me puedes seguir en Instagram como mafey ahí les voy a dejar el el nombre de usuario y nada, estoy con esta mascarilla que está terminándose de secar pero quise aprovechar el momento para poder mostrarles algunas compras para que no se acumulen para el próximo mes y nada, aproveché mi fin de semana para hacerme una mascarilla voy a empezar por las cosas que compré en Perú antes de venir y antes de venirme fui a comprar algunas cosas que ya se las he mostrado que tengo dos videos que se los voy a dejar por ahí, al final del video no sé las compras que hice en Gamarra y compras que hice en centros comerciales normales pero antes de irme también compré algunas cositas más y fueron tres cosas, creo cuatro que las compré en Zara porque amo Zara y nada, compré cosas súper básicas compré este polito mostaza que con mi tono de piel siento que me queda súper bien ese color compré también ese polito rojito crop súper bonito este en Zara también también solo por la luz pero es que ya es de noche y estoy con la luz normal pero bueno también compré este pantalón que hasta ahora no lo he usado porque ya no tenía oportunidad de usarlo en y bueno yo acá estoy en invierno como pueden ver entonces no lo he podido usar pero ya en veranito ya lo voy a poder usar que es este blanquito de acá también de Zara y también compré este Mom Gym que me gustó mucho mucho el color me gustó bastante luego lo que les quería mostrar ya estas son compras que he hecho ya se está sacando aquí en Japón cuando regresé y son cositas que he comprado en en una tiendita que está por aquí por mi casa que venden cosas súper bonitas me compré esta blusita que me gustó mucho el estampado está chévere que ahí tira su gatazo este y nada me gustó bastante y esta falda que en verdad yo no sé nunca me había traído pero acá veo mucho que las chicas usan este tipo de de outfits así y entonces me compré uno para ver y queda queda súper cool con zapatillas queda súper cool es una faldita así tejida y es larga 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 y atrás tiene como que una abertura he visto que acá como es invierno la usan con con leggings abajo con zapatillas y se ve súper cool y nada quise comprarme una para también en otra tienda que venden cositas compré esta faldita que me gustó bastante miren lo que me gustó más es que tiene esta esta cosita yo tengo la cintura súper angosita entonces comúnmente las faldas tengo que mandarlas a meter también pero la cintura me queda flojo igual que los pantalones no sé si a ustedes también les pasa eso que la parte de atrás les queda como que les queda como que flojita y nada es esta faldita así como que de corduroy y está súper y también esta faldita que me pareció súper extraña súper súper rara se la mostré a mi papá y me dijo como que está horrible pero está chévere y eso sí miren como que tiene diferentes telas roja, amarilla, azul como si fuese una camisa la pienso cortar un poco porque está muy larga esta es la cintura pero está muy larga para mí o sea siento que está muy larga de hecho la voy a cortar un poquito pero me pareció súper cool siento que con una zapatilla se vería súper chévere como un vuelto negro y así para veranito se ve chévere no sé o sea no sé son esas prendas que o te gustan o las odias o las amas o las odias compré este este palazo que me gustó bastante porque por el material que es como tejido y era verde y me gustó mucho 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 y es palazo 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 y tiene una abertura acá y me gustó luego también de un sara compré este bolito que me lo vieron puesto en el video pasado que está al revés porque solo me lo puse por el video y es este de aquí verdecito y tiene este este encaje que me pareció súper chévere y tiene una en inglés que dice smile you work in fashion también también compré esta blusa que me pareció súper cool por el cuello en pico tiene el el bolsillo así con como de de serte y es súper larga es más larga por atrás que por adelante y siento que con un con un con un short con una falita que leía súper luego también fui a forever 21 y ya saben que en estas tiendas como que sara forever ah en sara también compré este polo que lo he visto en perú estaba como que 30 soles este polito así ay free nipple chicas pero no importa este polito así este y ya y ya igual esas cosas como que sara forever h&m las encuentran en en todo el mundo o sea son tiendas mundiales y siempre las cosas se repiten pero bueno quería mostrarles lo que compré a free forever y yo había ido con la idea de comprar este cosas como que de deporte porque la ropa de forever de deporte es bonita y es barata entonces nada no encontré legends y nada que me gustaban que me gustaran pero encontré braas de deporte encontré varios y estaban en oferta estaban a 600 yenes si miren de 1490 yenes sorry por las uñas pero me estaba despintando las uñas también y me costaron 600 yenes que son 6 dólares 7 dólares y me gustaron bastante son miren este blanquito y tiene el espalito así atrás super chévere también conseguí estos dos que son iguales solo cambia el color y bueno la talla porque no no encontré porque estaban en oferta y era lo que había este color como que nude que tiene como que esos puntitos así y esa parte negra igual 600 yenes y este este es en la talla S igualito pero en verde y este este si lo encontré en la talla X en en forever encontré este short que me gustó demasiado y en verdad en forever había muchas ofertas y aproveché este este shortcito que ya que ya en serio yo quiero que venga primavera, verano lo que sea pero miren me encanta me encanta este material porque es como un lino una cosa así y me gustó el color no tenía un short de eso que aprovechar las ofertas y nada este también estaba en oferta y me costó 600 yenes igual de 1500 ah ok y luego también en la sección de deporte junto a los brazos en el mismo rack encontré estos butos que no saben lo que son son demasiado cómodos demasiado bonitos y arman demasiado bien a pesar de que son buzos bueno y arman demasiado bien me compré estos de aquí sorry por la luz es azul me gustó esta cosita acá acá es azul todo 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 y termina en puñito y es que esto luce este nada compré este militar que es el mismo que este es el mismo modelo y nada me gustaron bastante porque entallan super bien super super bien me gustaron y este que ay lo amo lo pegaría en mi cara pero estoy con la mascarilla pero no saben la calidad es que son parecen lo mismo pero la calidad es diferente esto es como plush y esto es más como que terciopelo porque es más suave no sé pero me gustó bastante es así celestito tiene una franja blanca con sus bolsillitos igual su puñito abajo y nada me gustó bastante igual no y por último en forever compré este vestido que no saben en serio arma súper bien yo soy delgada y no tengo como que curvas este así como para resaltarlas pero este vestido te resalta así no tengas velita así cremita largo 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 viene con su correa es largo tiene unas aberturas acá pero no saben cómo arma esto en serio en serio en serio en serio arma espectacular y nada más ¿no? ahí fui al Daiso y compré medias también ahí venden medias súper bonitas compré ok en H&M porque fui a H&M también tengo otra bolsita eso no compré unas cositas voy a empezar por los accesorios que es el único accesorio que compré fueron estos aretitos que son como no sé nacalados no sé si se le llama así no sé pero bueno en forma de corazón súper bonitos me parecieron súper bonitos originales y los compré luego también compré tres politos básicos preparándome ya para la primavera verano con politos manga corta y me compré estos porque estaban súper bien de precio estaban 600 yenes y me gustaron bastante miren este rostro me gustó es en la talla XS súper bonito igual este acá que me pareció súper cool el estampado ya saben que esto está en tendencia igual XS 600 yenes igual y este también había un montón pero yo o sea ya tengo muchos polos negros y blancos que he comprado últimamente y quería ya saben como que para darle un toque un toque de color a los outfits no hacerlos tan básicos y este que tiene como que un corazoncito el símbolo de femenino mujer y así todos son crops chiquitos me costó igual 600 yenes y quería cositas de color por eso también compré en Zara estos rojo en mostaza y aproveché en comprar estos también son estas poleras que son crop chiquitas con su cierre que me parecen súper chéveres manguita larga y aproveché en llevarme dos esta que es estos dos colores que tiene este acá yo la había visto en temporada pero dije no lo sé y bueno qué bien que no las compré porque las conseguí mucho más económicas tres colores y nada y compré igual pero en otro color que eso me encanta es que amo este color no sé me he obsesionado con este color y con el rojo no sé por qué me hace acordar el uniforme de Kill Bill me hace acordar el uniforme de Kill Bill bueno eso sí igual eso no tiene ningún estampado tiene el cierrecito este tipo de cierre me encanta tengo una falda también con este tipo de cierre y me parece súper cool igual millones ah y yo pero para entrar ahí a la moda también aproveché en comprarme un biker short en H&M y me costó mil yenes ya sabéis que está como que ahorita que está como que de moda y siento que esto con esto ser súper cool ahorita que ya va a empezar la transición ahorita todavía no porque está haciendo frío pero cuando empieza la transición como que tu biker shop tu biker shop esta cosa con esta cosa ser cool con unas zapatillas y ropa interior este calzones de superhéroes porque me pareció cool y y nada de ropa puedo decir que eso ha sido todo ah me compré unas vans rojas las clásicas les inserto una imagen ahí que son vans rojas normales toda la vida pero están por allá y nada bueno esas fueron todas las compritas que he hecho tal vez he hecho algunas cosas más bueno he comprado algunas cosas más pero ya no recuerdo bueno compré bralettes también cuando fui a a forever este si compré varios bralettes compré como 6 bralettes y también que más compré ah compré estas botas que si quieren ver que están acá tiradas y están sucias compré estas botas también larguitas no tiene no tiene tacón ni nada largas largas hasta la rodilla las compré en forever también justo el mismo día que compré los bralettes justo lo tenía acá a la mano este y nada eso fue todo todo lo que he comprado hasta ahora no quería hacer que se acumule tanto y nada nos vemos en el próximo video no se olviden de seguirme en instagram que se los dejo por algún lado y nos vemos en el próximo video bye ya me voy a lavar esto porque yo estoy super duro